Gracias compañeros de estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Hace unos instantes estuvimos en un accidente suscitado en frente de la Basílica de Suyapa, donde un motociclista en una motocicleta de color azul con detalles plateados atropelló a una muchacha en frente de la calle principal. La herida corresponde al nombre de Luz Aida Núñez Pastrana, quien fue auxiliada por miembros de una ambulancia del 911 y fue remitida aquí al Hospital Escuela Universitario. Sus signos vitales estables, se encontraban con algunos golpes, con algunos raspones, pero ya hizo el ingreso al interior del Hospital Escuela Universitario. Como pueden observar en imágenes, fue un golpe fuerte que recibió la muchacha al momento de cruzarse la calle, donde esta motocicleta la atropelló. El que conducía la motocicleta, un varón, fue detenido por la policía militar para proceso de investigación, mientras que la herida, repetimos el nombre, Luz Aida Núñez Pastrana, ya hizo el ingreso en el Hospital Escuela Universitario. Con este informe regresamos a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital con cámaras de Luis Feo y apoyo también de Josec Hernández.